¡Largaron el premio El Chusco! Trata de hacer la volantilidad rápidamente por dentro del número uno, estira ventaja sobre el cinco, gana a tener abierto el ocho, va decididamente en busca la vanguardia. Más atrás se viene desempeñando el seis, se está bien presayendo a la competidora número siete, han descontado los primeros metros de carrera, como puntero el ocho enseña el camino. Dos cuerpos de ventaja sobre el cinco, el seis, el siete, en la quinta ubicación gana a tener abierto el nueve, más atrás el uno, por el centro de la pista el cuatro, está bien presayendo al once. Van en busca llave la señal de marcatoria de los ochocientos metros, como puntero el ocho enseña el camino. Pequeña ventaja sobre el siete, en la tercera ubicación viene corriendo el número cinco, más abierto el seis, gana a tener abierto el nueve, van en busca llave la señal de marcatoria de los seiscientos metros, se aprestan a hacer el ingreso al tiro derecho final. Lo hacen en estos instantes, como puntero el ocho, dos cuerpos de ventaja sobre el cinco, más atrás viene corriendo el siete, por el centro de la pista el nueve, está bien presayendo el seis. En larga carga por el centro de la pista viene corriendo el once, descuentan los últimos trescientos cincuenta metros para el disco, por dentro el ocho, marca el camino. En busca abierto el cinco, en larga carga por el centro de la pista, viene atropellando el once, más atrás el seis y el cuatro. Descuentan los últimos doscientos metros para el disco, y va a haber lucha en la volantilidad por el centro de la pista. El once, pequeña ventaja sobre el ocho, que se resiste por dentro, descuentan los últimos cincuenta metros para el disco, el once enseña el camino a pocos metros, se va a imponer el once, claro ventaja sobre el ocho, más atrás el cuatro, del fondo atropice la cuarta ubicación, el dos, y cruzaron el disco.